Es evidente que los peores enemigos que tiene la izquierda es la propia izquierda, el peor enemigo de Petro es su propio gobierno. Comentarios de Margarita Restrepo del Centro Democrático. Es evidente que los peores enemigos que tiene la izquierda es la propia izquierda, el peor enemigo de Petro, es su propio gobierno, los miembros de su gobierno. Para empezar la vicepresidenta desde el helicóptero pasando por el viaje a Francia y ahora sale con Soros. ¿Qué más vamos a encontrar? Por favor, un llamado a la integridad, pero sobre todo un llamado a pensar en nuestra patria.